No quieres separarme, cintita, yo lloro, grita 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 En la punta de aquel cerro yo tengo un secreto En la punta de aquel cerro yo tengo un secreto Antes serás pastor y tan no verás profesora Antes serás pastor y tan no verás mi enfermera Antes serás pastor y tan no verás mi enfermera Como dice Antes serás pastor y tan no verás mi enfermera Antes serás pastor y tan no verás mi enfermera Antes serás pastor y tan no verás mi enfermera Antes serás pastor y tan no verás mi enfermera Cuatro días con el iceberg Truye reto al GUYOCOLA ¡Fuera! 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 ¡Gracias, querido! ¡Fa pa san mía! ¡Fuera! ¡Fa pa san mía! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Sosimo Quispe! ¡Vamos! ¡Vamos, Sosimo, querido! ¡Muchas gracias!